Las lluvias de los últimos meses no solo han provocado dificultades en materia de movilidad para el suroeste antioqueño, sino que también generaron que, en algunos cultivos, el grano de café no madurara lo suficiente, por lo que su producción disminuyó significativamente. Hablar de hectáreas, pues no podríamos ser tan acertados, pero sí se hacen unos cálculos de una disminución en la cosecha cafetera de un 40% aproximadamente. Lo que sin lugar a dudas afecta a toda la economía regional. A esto se suma el incremento en los precios de varios insumos. Afortunadamente, por estos días tenemos unos precios altos en la carga de café. Estamos alrededor de los 2 millones 500, 2 millones 600 mil pesos. Pero también hay que entender que todos los insumos para producir el café están al doble o inclusive al triple del precio que tenían hace año, año y medio. La cosecha cafetera, que está a poco de iniciar, se extenderá hasta el mes de enero.